En este sábado te voy a enviar dos vídeos, uno el de la mañana y otro el de la tarde. El de este momento, que es el de la mañana, tiene un sentido muy especial, muy mariano. ¿Por qué? Porque hemos contemplado a Jesús en su pasión y muerte. Y la iglesia en la mañana del sábado gira o pone sus ojos en María, María, aquella virgen dolorosa que una espada le traspasó el alma y que acompaña a su hijo en el camino de la cruz. Experimenta el dolor de madre, pero también experimenta la esperanza de haber cumplido la voluntad de Dios. Hoy nuestros ojos, aunque no veamos a Jesús, están puestos en María, en los dolores de María, en los dolores de nuestras mujeres, que se unen también a la pasión de Cristo cuando son abusadas, maltratadas, cuando el machismo se impone en la sociedad y se irrespeta a la mujer. Por eso, María recoge el dolor de todas las mujeres y lo une también a la pasión de Cristo. Que María Santísima nos acompañe hoy. Recuerda, en la tarde te enviaré otro video porque adquiere otra connotación distinta la tarde y la noche de este sábado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor te acompañe y te bendiga hoy.